Vamos a ponerle número y mes. El 6 de febrero se va a conocer el veredicto cómo se resuelve el crimen de Fernando Baez Sosa. Vamos a repasar con testimonios de burlando de la madre qué pasó en el día de hoy. Dale. Nosotros estamos fuertes y con la prueba es sobre la mesa. Si uno habla y dice que quiere anular la prueba o tiene que hablar con mucha certeza. Ninguno de ellos me miraron a la cara y que se pusiera a llorar tampoco me conmovía porque mataron a mi hijo. Es muy difícil poder creer que después de haber matado me tenga que pedir disculpas. ¿Le llamó algo la atención en cuanto al alegato? ¿Alguna frase o algo? No estuve durante el alegato. ¿Por qué no lo quisiste escuchar? Me descompuse en un momento porque es muy fuerte cuando veía esos videos, cuando le atacaron a mi hijo con el sin camisa ahí tirado en el piso que manifesté lo que sentía cada vez que veía esa imagen de las ganas que tenía como madre de abrazarlo, de lanzarme sobre mi hijo y cubrirlo para que todas esas patadas que le dieron que destruyeron el cuerpo de mi hijo que fuera para mí porque esta vida que tengo ya no es vida. Extraño muchísimo a mi hijo y me duele en el alma todo lo que le hicieron. Solo pido justicia por Fernando porque acá la única víctima se llamó Fernando José Baez Sosa asesinado de la peor manera. Le destruyeron el cuerpo, le patearon la cabeza sin piedad mientras mi hijo imploraba levantando su mano. El análisis es, bueno, muy positivo. Se terminó una audiencia complicada. Precisamente se habló con el tribunal finalmente eso. Todos pusimos un poco de nosotros precisamente para que el debate se pueda desarrollar de una manera ordenada y prolija y bueno, creo que lo logró el tribunal fundamentalmente. El alegato es ni más ni menos tratar de convencer al tribunal de una postura. Entonces así como el doctor Tomei tendrá en el contenido de su alegato la intención de tratar de convencer al tribunal de la inocencia de sus clientes, nosotros mostramos con cualquier medio que esté al alcance de nuestras manos, probar que precisamente los 8 acusados mataron salvajemente a Fernando. ¿Cómo le pedió disculpas por parte de los acusados? Son sus últimas palabras. Quien puede dar una opinión al respecto me parece que son los papás como lo recibieron a nosotros, digamos, me parece... ¿Es inesperable? No, muchas veces pasa, a veces no, los imputados a veces hacen uso de ese derecho, otras veces no, es decirle las últimas palabras a los jueces. No, no, y no pueden, a ver, los jueces tampoco pueden, no va a influir en su decisión tampoco.